Un buen día. Ahora vamos a ver cómo crear puntos con coordenadas exactas, líneas y polígonos con medidas exactas. Algo similar como se lo realiza en AutoCAD. Para esto tengo una capa de puntos de línea y polígono. Para ello requerimos usar las herramientas de digitalización avanzada. Nos vamos en el menú ver, nos vamos a paneles, aquí activo digitalización avanzada. Me muestra este panel. Ahora, si voy con la capa de puntos, pongo en modo edición, hago clic en añadir un punto. Ahora sí, en el panel de digitalización avanzada, hago clic en este ícono de una escuadra para habilitar la misma. Clic. Ahora aquí se me activan las opciones para ingresar la coordenada X y la coordenada Y. Si me desplazo, se puede ver las coordenadas actuales y las conozco del punto exacto que está cercano donde estoy colocando el ratón. Dígito directamente sus coordenadas. Por ejemplo, en este caso, 67, 44, 39. Doy Enter. Ya me marca X, es decir, el punto no se va a poder salir de X, de este valor. Ahora para Y, 95, 43, 165. Le doy un Enter y ya me marca. Exactamente acá está el punto. Simplemente hago clic y ya tenemos ese punto con una coordenada exacta. Puedo hacer lo mismo con otro punto. Simplemente voy a escribir sus coordenadas. 67, 44, 46. Pulso Enter. Ahora para Y. 95, 43, 64, 1. Pulso Enter y ya me da la ubicación exacta. Simplemente hago clic y ya creé puntos con coordenadas exactas. Para líneas vamos a hacer de la misma manera. Selecciono la capa de líneas, activo edición, hago clic en añadir línea. Como ya está activado, aquí podemos ver que me da la opción para iniciar con una coordenada exacta. Es decir, el primer vértice de esta línea puedo poner subordenada, si tengo los valores exactos o simplemente marcarlo, marcarlo en cualquiera de estas partes. Por ejemplo, voy a iniciar sobre este punto. Hago clic y ahora sí podemos ver que me da la opción de seleccionar el ángulo y la distancia. Por ejemplo, acá tengo la distancia, puedo marcarle acá para bloquearla, una distancia de mil metros. Entonces escribo mil, Enter y vemos que en cualquier parte que ponga, la distancia será de mil metros. Ahora vamos a definir el ángulo. En la configuración puedo decir que me dé ángulos comunes. Por ejemplo, acá tengo el más típico, 90, 180, 270, 360. Acá tengo activado cada 22.5 grados. Por eso podemos ver cómo me marca automáticamente las diferentes líneas a un grado determinado, personalizado. Por ejemplo, acá 90. Acá es muy importante conocer. Si nos fijamos acá en este parámetro A de ángulo, donde está el grado, el cero empieza en el este, luego en sentido antihorario, vamos a 90 grados. En el norte, 180 grados al oeste y al sur, menos 90 grados. Eso deben considerarlo. Entonces yo le digo que quiero a 180 grados. Considerando eso, sería 180, doy Enter y ya se me bloquea. Solamente puedo poner la línea aquí. Hago clic. Ahora si quiero colocar otra línea con medidas exactas, por ejemplo, podría decirle de 100 metros la distancia. Entonces ya me marca acá 100 metros. Acá simplemente debo buscar el ángulo. Recuerden, 0 grados, 90. Aquí le voy a dejar en menos 90 grados. Y así podemos ir construyendo nuestra línea ya con medidas exactas. Lo mismo para polígonos. Selecciono la capa de polígono, con mutar edición, añadir un polígono y ya se me activa automáticamente. En este caso voy a definir el primer punto en el mapa. Si tengo la coordenada, la escribo aquí directamente para iniciar el polígono. Hago clic aquí y quiero un cuadrado perfecto. Entonces le pongo en 250. Lo voy a poner a 0 grados. Acá ya me va indicando. Luego pongo otros 250 a 90 grados. Luego otros 250 serían aquí. Hago clic. Clic derecho. Finalizar. Creé un polígono con medidas exactas. Finalmente, si estoy de acuerdo, grabo o descarto la edición de cada una de las capas. Muy bien, eso es lo que les quería indicar. Espero que sea de su utilidad, de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este vídeo, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.